¿Dónde vas? ¿Ya te vas a acostar? Que cosa bárbara No haces nada en todo el día Bueno Bueno mis amigos Acá estamos Bueno, ya Ok Estamos en Estamos en Pensilvania Hace un frío Bueno, no es que estés atando Hay viento Lo dejaron para acá El apoymen es Dame eso para acá Dame eso para acá Dame eso Dame eso Dame eso Dame eso Si me lo voy a No 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 te pongas así Bueno Vas a asustar a la gente Vas a asustar a la gente así Con esa agresividad Dame un beso Bueno, ya Se lo dejo quieto Este El apoymen es para Para ahora esta madrugada Una o una y media Son las Son las Que se yo Que se yo Que era Son las 10 Las 11 Ayer no pude llegar acá Porque Estaba como que estaba nevando Y Ya vi que estaba todo trancado Estaba todo anaranjado La ruta Lo que quedaba Me quedaba como dos horas y pico También me habían dicho Que había restricciones De camiones En las Interestatales De Pensilvania Que empezaba ayer Hasta hoy Fue 24 horas Entonces Dije Nada Nada No voy a llegar Pero quería llegar Porque si yo hubiera llegado Ayer por la noche Acá Donde estoy ahora Para la hora de Ya Para el delivery Vamos a decir Este Hacía 34 horas Y ya después Ya el lunes Partí Ya cuando empezaba la semana Ya empezaba Con las 70 horas Nuevas Pero como digo No El plan No me No lo pude No lo pude hacer Tengo que parar Y Y este Pero bueno Le di bastante Porque ayer Cuando empecé el día No paré No paré Hasta Hasta bueno Encontré Me quedé En una Área de servicio De descanso Ahí apenas Encontramos un lugar Porque ya estaban Los camiones Parados Por los costados Por todo el lado Bueno Ahí nos quedamos Y hoy de mañana Bueno No sabía Si Si se podía cambiar El apoyme Porque a mí me convenía Quedarme ahí Y venir El lunes de mañana Ya como digo Con las horas frescas Pero bueno No El apoyme No se pudo cambiar Y Y Y el tema también Que está anunciando Viento Este Que va a bajar La temperatura Hoy Así Drásticamente ¿No? Bien bajo Quiere decir Que se friza Todo rápido Y lluvia Y todo Entonces Si era peligroso Yo no quería Andar Este Con ese estado De tiempo Porque no Es riesgo No vale la pena Así que Básicamente Dije O es ahora O nunca Porque si no Me podía quedar Ahí hasta el lunes Que me va a estar quedando Siendo esperando Ahora hasta la tarde Para venir aquí Nada Así que arranqué Llegué acá Y Fui ahí A la Ahí al guardia ¿No? Porque es un lugar Grande aquí Y bueno Yo había visto En los reviews Que había un lugar Para parquear Así que bueno Y Bueno La muchacha Ahí se pensó Que yo traía Un Uno de estos Ahí Que iba a tirarlo Ahí Y me iba Vacío Le dije No Yo tengo Delivery Pero Entonces Me tienen que descargar Ah Pero el warehouse Está cerrado No Ya sé Por eso Pero A veces la gente No escucha Yo le dije Desde el delivery Pero es para Para esta medianoche Pero como llego acá Obviamente Me reporto Porque voy a Parquear acá Para que venga Alguien a regañarme A preguntarme Que estoy haciendo Aparte quería Que supieran Que voy a estar acá Parqueado Bueno Nada Ahí Hasta me dio los papeles Firmaba todo Porque ya me había firmado Los papeles Después cuando se dio cuenta De que no Que me tienen que descargar Así que bueno Me dijo Me dio Anotó el número Ahí Me dijo Que después Ya cuando venga El otro Las otras personas Que trabajan Ahora Que entran después Más tarde Y eso Hasta esa hora Seguramente Me van a llamar Y eso Pero yo por las dudas Si me duermo Algo Pongo el despertador Como la Pongo la alarma El despertador Es como que antiguo Antes se ponía el despertador Ahora digamos Que es La alarma Bueno No te comas eso ¿Por qué haces esas cosas? No te dura nada Nada te dura Todo lo rompes Todo lo rompes Todo tenés que masticarlo Y mirá como lo dejas Si esto no se come La gente se piensa Que hay Que lindo perrito Que tranquilo ¿Ves? Y no te importa Grita No te importa ¿Verdad? No te importa Así que bueno Me dijo Si parqueate ahí En cualquier lugar Me dijo Muchacho En cualquier lugar Esto está bien chiquero acá Así que agarré Y dije Bueno Me voy a parquear por aquí O hace un viento Acá que Se vuela todo Por lo menos Por lo menos aquí Como que parece Que no hay mucha agua Y puedo sacar al perro Ahí Para que No hay mucho para elegir Porque No sé si se ve Pero Está Asqueroso Nada Ahí eso es tierra Y agua sucia Y dije Nada Todavía que a este Le encanta Ahí donde hay barro Bueno Así que bueno Estamos acá Estamos acá Y Vamos a estar acá Hasta bueno A la medianoche Que no descarguen Y me voy a quedar acá Porque no me voy a ningún lado Después que me descarguen Me voy a quedar acá Espero que no me corran Este Me quedo acá Y mañana Bueno A ver si me consiguen una carga Y si no Me voy a seguir quedando acá Voy a tratar de seguir quedándome acá Y Cualquier cosa Busco algún Lugar Otro lado acá Para quedarme Pero Mientras que no me den carga Pero no No hay mucha cosa acá Igual voy a después Chequear Y eso Para estar Por las dudas De que De Que me tenga que estar Todo el día No voy a estar Todo el día Mañana acá Pero está Para ir a otro lado Por lo menos Que esté más limpio Así que Me preguntaban De las horas De las horas De Alguien me preguntaba Ahí De las horas De servicio Bueno El tema Del Logbook Electrónico Yo no sé Por qué No Bueno Pero mucha gente Gente que conozco Que me he encontrado Por ahí O Amigo Compañero Conocido Hablan mucho Del Logbook Electrónico Que Que no Que no sirve Que 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 Yo lo veo Totalmente Diferente ¿No? A esa Esa opinión O esos dichos Que dicen Me parece Primero Que Si no Trabajaron Con el Con el Electrónico Ok No es que No Se pueda opinar Todos podemos opinar Pero una cosa Es Hablar por hablar O porque te dijeron O porque Que vos estás pensando Estás calculando Pero cómo Si tengo que eso Electrónico Tengo que parar Cuando dice Y que no puedo ir Este Pero yo he trabajado El que trabaja Con el Logbook Electrónico Digo Más o menos Va a estar de acuerdo Conmigo Decir Sí Obviamente Hay cosas Que no podés hacer Y tenés que Estar pendiente A eso Tenés que hacer Un plan Si por ejemplo Tengo una Si Vamos a decir Que estoy Ya estoy en el break O Ya hice Se cumplió En las 10 horas Y ya estoy listo Para empezar el día Y tengo Levantado una carga Me da una carga Y la ponme en 2 horas Y yo tengo Una hora de viaje O media hora de viaje Vamos a decir Que Que puedo Todavía tengo tiempo Para salir Para que voy a ir Ahora A empezar el día Si voy a ir Para allá Y no es el Apoyment todavía A no ser que tenga La certeza Que me van a cargar ¿Qué pasó? A no ser que tenga La certeza De que me van a cargar Este perro No sé Que le pasa Mira el viento Que hay Nos vamos a volar Todos acá Así que Pórstate bien Porque vos En el viento No sos bueno Te volás Y este Bueno vale Vení para acá Tira una galletita Vení Vení que te da Una galletita Este Entonces Claro Es decir Bueno El que trabaja Con esto Sabe Pero Para los que No No trabajan Y que van A empezar O no sé Claro Hay cosas Que hay que tener En cuenta Verdad Como digo Si Si la ponemos En dos horas Y no tengo La certeza Que me van a cargar Antes No voy a empezar Ahora Mis 14 horas Para manejar 30 minutos 45 Se va a sumar Porque los 15 minutos Del pre-trip Y llegar allá Y todavía falta Una hora del 15 Para el Para el Apoy Y me van a decir No tiene que venir Este Parquese por ahí afuera Y venga 15 minutos antes Entonces Capaz que no me va a convenir Hacer eso A menos que bueno El delivery Sea 3 o 4 horas Y sea Bueno No sé Uno dice Ah bueno No importa Puedo derrochar Tiempo Es decir No voy a necesitar Las 14 horas Pero Si Es un viaje Que son 6 o 8 horas Verdad Y hay que hacer El delivery Al otro día Verdad Para que voy a andar Gastando Arriesgándome Que después Me falte tiempo Te van que aprovechar Espero aquí Y salgo en una hora Empiezo en mi día En una hora 15 minutos De pretrip Y es aquí nomás Es 30 minutos Llego Y ya Este Porque aparte Uno no sabe Tampoco cuánto Va a estar allá Cargando A veces Uno llega Y Si la ponme Esa hora Pero dice Mira tu carga No está lista Van a demorar Estamos cortos de personal O no sé Cualquier otra excusa Lo que sea O no está lista Va a estar lista En 4 horas A mí me ha pasado Entonces ¿Qué hace? Ya empezaste a las 14 Si Te pones off duty Se supone que Si estás en la En el lugar de carga Estás on duty Pero vamos a poner Te pones off duty Porque te parqueaste afuera Dejaste tu camión ahí Te fuiste a comer Un boliche ahí No sé Te pones off duty Si ok No gastas horas De las 70 Pero estás gastando Las 14 Quiere decir Que tenés una viaje De 8 horas Empezaste el día Ahí ya va una hora 4 horas Que estés esperando Son 5 Y después Tienes que Tienes que seguir Tienes que parar Antes de las 8 Para los 30 minutos Yo qué sé Uno nunca sabe Lo que se va En contra Por el camino Se te puede pinchar Una goma Mientras que llamas Al que venga en carretera Capaz que demora 30 minutos Una hora Una hora y media Dependiendo donde estés Entonces Para qué van a andar Verdad así Entonces Si estás con el de papel A la gente Se va Y hace Yo entiendo eso Que hacen eso Hacen eso En donde En donde todavía Usan el de papel Que por lo menos Donde yo Me he movido Que es en Texas Y en otros lugares local No sé La verdad Pero claro Están acostumbrados Así Así aprendieron Así es que empezaron Entonces Yo entiendo Mucha gente Que solo conoce eso Este Y también De la manera Que trabajan Es El dispatcher Te pasa una carga Cuando trabajas Por ahí local O con dispatcher Ahí contratados Y eso El dispatcher No sabe Cuántas horas llevas Si dormiste Si no dormiste No le importa Eso es una información Que no le interesa No cambian nada Pero cuando uno Trabaja así Este Con dispatcher De compañía El dispatcher Sabe todo exactamente No solamente Sabe donde estoy Sino Sabe Las horas que tengo Trabajada Las que me quedan No me va a dar Una carga Que no me da tiempo Él sabe Si yo todavía Tengo horas de las 70 Si no tengo horas No me puede dar carga Sabe que tengo que hacer Él sabe las cosas No es una persona Que solo mira Una página Ahí para buscar carga Ahí donde estés Ahí Te da una carga No importa si vos dormiste Si no dormiste Cuántas horas llevaste manejada Cuántas llevabas a las 70 Claro Eso no importa ¿Entienden? Entonces Este Obviamente Con el de papel Hay cosas que no se puede así Pero no se trabaja De esa manera Aquí Interestatal No se trabaja A veces Eso no existe No se trabaja Así Las cosas están hechas Para Que va de la mano De 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 las horas de servicio Como digo No sé En otros estados No sé La gente que trabaja Local en Florida Local en No sé En otros estados No lo sé No lo sé Si hay alguien que no está mirando Y puede dar una opinión Sí Pero En Texas Por lo menos Yo he trabajado Conozco mucha gente ahí Muchos deben estar mirando Este Claro Sí Arrancan a hojas Y todo Yo entiendo Todos sabemos Lo que más o menos Pasa Pero no es Así la manera Lo que pasa Que al dueño Del camión Que uno maneja Por ahí En Texas No le importa Y entonces Al dispache Tampoco le importa Al donde vas a cargar La mayoría Tampoco le importa Sobre todo Donde vas a cargar Que son cargas Locales Que van para Para Ibués O van para La Dedo La Red O para tal Y todas esas cosas Tampoco le importa Saben que estás Con el papel Los que cargan No saben En cambio Cuando estás En lugares Cuando Yo no sé Qué querés Cuando estás Esta gente O cualquier Otro warehouse Saben La gente Que carga Que los Los responsables De cargarte De lo que sea Saben Que los Los choferes Tienen horarios Pueden no tener Muchas horas Pueden necesitar Un break Tienen que dar Una chance Para que hagan Un break De media hora O lo que sea ¿Verdad? Este Pero en esos lugares No Pero no es así Que se trabaja En general Es en algunas partes Con algunas personas Gracias a que están Con el de papel Y todo eso Pues entonces Claro Se tienen que matar Para hacer Para hacer Unos pesos Pero no es así Es decir Yo Lo que pasa Como digo Yo ya trabajé Con el reloj Electrónico De chofer Yo trabajé Y vas a hacer La cosa Descansar ¿Qué vas a hacer Si tienes el de papel? Vas a hacer 5000 Millas semanales Vas a dormir Dos horas Por día ¿Cuántas veces Vas a hacer eso? Vas a manejar 14 horas 16 horas Un día ¿Cuántos días Vas a hacer eso? No lo haces Todos los días No lo haces No te conviene Hacerlo No importa No, que yo aguanto Que me tome un rebull Esa es mentira Esa es mentira Estás arriesgándote A ti Estás arriesgándote El camión No tiene sentido Es una esclavitud Es aceptar Una esclavitud Un proceso Mal de trabajar No es así No es necesario Hacer esas cosas Entonces Pero bueno Ya Yo muchas veces Discuto O vuelvo a Tener la conversación No se puede No Porque Porque no Porque Estás con el Lobo electrónico Sí La verdad No entiendo No sé Qué es lo que pasa Qué es lo que ven Porque aparte Muchas personas Nunca trabajan Con el Lobo electrónico Y además Saben No saben Mucho Ni el reglamento No lo saben Y entonces Dicen Que no Que no Porque Otros dijo Otro que le dijo No Me parece un poco Este Limitarse ¿Verdad? De todas maneras Eventualmente Van a tener que trabajar Todos con el Lobo electrónico Ojalá De esa manera No Ojalá digo Porque de esa manera Hay muchas cosas Que va a ser mejor Para un chofer Porque yo soy chofer Independientemente De que el camión Sea mío Sigo siendo chofer Y Y este Y está mal Está mal Está mal Porque va El chofer Se ve obligado A dormir Pocas horas A mí Yo trabajé De chofer En Texas Unos meses Y Me vi en la situación Es esa Y me di cuenta Y dije No Yo no quiero Para un chofer Mío Así Yo no quiero Tener un camión Para que trabaje En Texas Y tener un chofer Que aunque trabaje Con el El de papel Que pase No, no, no No sé si me explico Pero no Yo no quiero eso Lo veo mal Y obviamente Es un tema largo De hacer Pero yo Soy De los que pienso No No Vos Si aceptan Las cosas Así Entonces No Se acostumbra A hacer De una manera Mal Y perjudica Al resto A otros Choferes Que vienen No sé Si me explico No Pero si Si aceptan A trabajar En esas condiciones Que para mí No son Es mi opinión Pero bueno No son Las correctas Las mejores Las más sanas Eh Todo Todo No Está mal Sabes Tienes que Tener horario Para descansar Y el trabajo Se tiene que dar Bueno Puedes estar en el camión 24 horas Trabajando 24 horas No tiene que ser así No puede ser así De cabeza a cabeza Es un Que sos esclavo Vas a ser esclavo Y el que está haciendo dinero Por el dueño del camión La compañía El dispatcher Los jeepers Todos Están haciendo Dinero A costillas De 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 tu esclavitud Eso es lo que pienso yo Pero bueno Ya Hay que Gente que dice No Porque si Porque si no Lo hago O sea O sea Eso Eso es lo que Eso es lo que Lo que le combina Al resto Pero bueno Este Como digo Los Si Claro Si yo tuviera El de papel obviamente hay cosas que se pueden no se debería pero es muy fácil arreglarlo porque claro no sé pero no es necesario todo eso hay situaciones, hay momentos que si fuera el de papel podría ir hasta ahí pero bueno yo me las arreglo porque por ejemplo trato de llegar al lugar que voy a descargar quedarme ahí ya entonces ahí puedo de repente conseguir que me descarguen o me carguen antes y ocupo capaz que horarios de esas 14 que ya tengo empezadas y después puedo empezar el resto con horas nuevas no sé, bueno, tampoco no quiero mucho pero hay bastantes cosas que uno puede hacer dentro de lo legal dentro de lo normal y safe para administrarse mejor y aprovechar mejor el tiempo este así que creo que quise mostrar ahora yo empecé hace un par de horas y ahora automáticamente voy a tener 10 horas de break porque porque son las 11 imagínate pero estaba estaba en estaba Honduri así que bueno de eso de eso el bus electrónico como estaría escuchar más opiniones la verdad porque no algunos podrán coincidir conmigo otros no tampoco es para que se ofendan las personas muchos que me conocen que hemos hablado y todo y saben lo que opino y cuando escucho es como que alguien le haya metido cosas en la cabeza como un político que te hace pensar que estás bien que te harías peor con otro que estás bien tenés que agradecer que podría estar mucho peor es como ese convencimiento que al final o como otras cosas pero no quiero meterme en política ni en religión ni nada pero este parece que les meten en la cabeza una cosa pero no es así eso les conviene a otras personas porque aunque vos seas el dueño del camión no este no no sé yo escucho yo hablo con el dueño del camión y están sin dormir o le están dando sueño y tienen que parar eso no debería de pasar porque para eso está para que todos estemos mejor para que todos ¿verdad? para que podamos descansar y ¿verdad? y hacer ese mismo dinero que estamos buscando dentro de 14 horas o menos ¿verdad? pero no tienen que trabajar 18, 20 horas para poder hacer ese mismo dinero bueno este voy a cortar acá este perro no sé qué tiene ¿qué quiere? ¿qué es lo que tenés ahí? ¿hay algo ahí ahí? no sé ahora voy para ahí ahora voy para ahí a ver lo que está pasando bueno muchachada vamos arriba voy a ver si pongo este video con algún otro video no sé o que tengo tiempo ahora no tengo nada que hacer así que vamos arriba bueno bueno el perro lo que tenía que estaba ahí como que llorando es que vio eso que está ahí es un hueso yo no sé cómo lo vio lo olió o qué carajo pero ahora me di cuenta vas a hacer mugre vas a hacer mugre con eso bueno bueno me llamaron recién y me dijo que lo que pasa es que la muchacha que me atendió primero se ve que no sabía no sé qué le pasó ahora me dijo otro que entró ahora me dijo ok vos sabes que estás ya parqueado ok y si esto funciona así vas a parquear el trailer lo vas a dejar ahí y te vas a volver para donde estás parqueado me dijo el que las personas que descargan vienen a las 10 cuando ellos terminen de descargar te llaman y y venís a buscar el trailer vacío otra vez así que me dijo vení con el camión y con el trailer dropealo y te vuelves para donde estás y bueno después por la noche te llamarán para que lo venga a buscar así que así que vamos a dejar el trailer ahí vamos a dejarlo ahí elijo elijo cruzar a cualquier línea 600 feet turn left mira este el ship todavía sigue hablando ya llegamos ya llegamos ya llegamos no joder es aquí a la izquierda que tenemos aquí a la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda es ahí aquí donde están esas líneas amarillas es donde tengo que dejar el trailer así que lo dijo con cualquiera de estas así que tengo que correr las ruedas también lo que vamos a hacer es vamos a donde está aquí este y por lo menos este camión ahí se escucha que que el seguro salió de la rueda así que vamos a ver el camión ya desconecté los cables bajé todo va a bajar un poquito porque muy bien ya desconecté